La cuenta atrás ha comenzado en pocas horas, finaliza ya lo saben la campaña y el domingo tras una jornada de reflexión para muchos a estas alturas y en estos tiempos innecesaria los españoles, también ustedes los palentinos, elegiremos a aquellos que queremos que tomen el timón de España durante los próximos cuatro años en un momento además que es decisivo. Hoy rompemos el formato tradicional de esta tertulia y con la presencia de periodistas de Palencia, palentinos, del grueso de los medios de comunicación de esta provincia vamos a analizar qué ha pasado y qué podría pasar a partir del 28A con un escenario históricamente abierto. Hoy ellos, nuestros invitados, son nuestros protagonistas David Frechilla, muy buenas noches, periodista de Onda Cero, bienvenido. Muchas gracias y encantado de estar en la televisión de todos los palentinos. Gracias David, Juan Francisco Rojo, periodista de Cadena SER, bienvenido también. Buenas noches. Manu Lobejón, periodista de Cadena COPE, bienvenido Manu. Buenas noches, Álvaro. Y Carlos Hugo Saña, lo saben también, periodista de Diario Palentino, bienvenido. Encantado de estar aquí. Bueno, pues ellos son hoy nuestros cuatro protagonistas en esta mesa, como se pueden imaginar, es complicado, es una mesa limitada. No están hoy con nosotros en este plato, pero vamos a ofrecerles también el testimonio y las reflexiones de Víctor Amor, que es periodista de la agencia ICAL en Palencia, Almudena Fernández, de la agencia EFE, Raquel Arconada, de la agencia Europa Press y José María Pérez, que es periodista de Radio Nacional. Bueno, una breve reflexión para todos ellos antes de comenzar. Para los cuatro, les queremos preguntar si consideran ustedes que estamos en el final de una era y si a partir del próximo domingo las cosas en Valencia y en cuanto a representación tras las elecciones van a cambiar. Comenzamos con usted, David Frechilla. Pues decías al principio, nos presentabas como periodistas, pero yo creo que también deberíamos poner guión pitonisos, ¿no? Porque es muy complicado pronosticar porque nos enfrentamos a lo desconocido y eso desconocido es vos, por ejemplo. O sea, no tenemos algo en qué basarnos. Yo creo que, bueno, de cara incluso a próximas elecciones sí que, bueno, pues se va a romper un poco la tónica, ¿no? Pero eso no quiere decir que se vayan a cambiar los resultados de las pasadas elecciones. Políticamente hablando, final de una era, Juan Francisco Rojo. Final de una era me suena muy fuerte, ¿no? Tendría que ocurrir algo muy gordo y de ocurrir habría que ver qué ocurrirá dentro de, no sé si cuatro años o si tendremos otras elecciones en octubre, que eso también lo dejo como titular, ¿no? Pero el titular puede ser la división de la derecha en Valencia a UPA al PSOE. Manuel Ovejón, ¿qué opina? Pues es muy difícil, como decía David, hacer un pronóstico. Hay muchas dudas de lo que pueda pasar porque no tenemos tampoco referencias del pasado, pero si está para cambiar es el momento más cercano al que hay, yo creo, de la historia de la democracia que cambie. No sé si será esta vez o será más adelante. Carlos Hugo, ¿van a cambiar las cosas en cuanto a representación? Pueden cambiar, como dice Manuel, ¿no? Si hay una oportunidad va a ser esta. Desde luego aquellos resultados de años en los que veíamos que el Partido Popular y el PSOE sumaban 50.000, 40.000 votos y demás, eso sí que se ha acabado, 80.000 votos incluso creo que se llegaron a sumar, eso se ha acabado. Entonces, ¿que van a ser estas elecciones la puerta a romper ese reparto tradicional del 2-1? Pues ahí está la cosa, esa es la incógnita. Les hemos preparado una porra, una quinila que han hecho nuestros compañeros periodistas, pero van a tener que esperar hasta el final para saber qué opinan ellos acerca de lo que puede ocurrir a partir del domingo. Bueno, comenzamos. El que es cierto podrá echar las cartas a partir de ahora, porque será. Hemos intentado no coincidir. Por la noche saldrá en este canal. El tarot muy variada y muy distinta. Es lo único que podemos adelantar. Estoy viendo el tarot de David Frechilla. Bueno, para poner en contexto sobre todo a todos ustedes, a nuestros telespectadores, hemos preparado un vídeo hablando de los candidatos y de la representación actual de Palencia, tanto en el Congreso como en el Senado. Vean. En total, en Palencia se presentan 10 candidaturas al Congreso y 9 al Senado, de cara a las elecciones de este domingo 28 de abril. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox son las formaciones que a priori tienen más posibilidades de conseguir representación. Milagros Marcos, hasta ahora consejera de Agricultura, es la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso, junto a ella Miguel Ángel Paniagua como número 2. A la Cámara Alta concurren Rodrigo Mediavilla, Jorge Domingo Martínez y Carmen Fernández Caballero. En juego, tres escaños en el Congreso y cuatro senadores. El Partido Popular ha sido históricamente la fuerza más votada, con dos parlamentarios y tres senadores, aunque este año todo podría cambiar. El Partido Socialista confía en arrebatar un escaño a los populares para que Mariluz Martínez Cejo y Antonio Casas lleguen al Congreso, mientras que la senadora Rosa Aldea aspira a volver a la Cámara Alta. No hay nada escrito y la disputa por ese tercer escaño ha marcado la campaña electoral. Nadie quiere renunciar a él. Ciudadanos, con Enrique Rivero como cabeza de lista al Congreso y con Elena León al Senado, tratará de obtener representación. Vox insiste en que este 2019 tienen la oportunidad de conseguir un escaño en la provincia. Lo ocuparía Sonia Lalanda. Juan Gascon y Eduardo Velázquez, candidatos de Unidas Podemos, creen que es una oportunidad única para que el Partido Popular deje de ser la fuerza más votada. A todos ellos se suman otras opciones minoritarias, como Por un mundo más justo o Falange Española de las Jons. También la coalición formada por Récord Tercero, Grupo Verde, Partido Comunista y Tierra Comunera. Me gustaría arrancar pidiéndoles a nuestros compañeros, a los periodistas de Palencia que analicen las listas. Hemos hecho un repaso muy por encima de los nombres más importantes, de los candidatos, de los cabeza de lista y sí que me gustaría que, sin tener en cuenta los turnos, esto no es ningún debate a tiempo cerrado, que intervengan cuando les plazca y cuando consideren que tengan algo que aportar, que nos valoren qué les parecen las listas que se han presentado para estas generales desde Palencia. Yo creo que sí que hay cierta renovación, yo creo que todos los partidos han cambiado varias caras, que han apostado por juventud y que muchos de los históricos que estábamos acostumbrados a ver en las candidaturas año tras año, año tras año, han desaparecido. ¿El por qué? Bueno, los partidos dicen que llegan nuevos tiempos, hay que contar con nueva gente, también puede ser porque los que están dentro de los partidos y saben de estos, a lo mejor han preferido dar un paso atrás y que hacen la retaguardia para ver cómo van las elecciones, ¿no? Bueno, pero sí, hay caras nuevas, Milagros Marcos en el Partido Popular es una novedad, Seijó repite y Rivero también repiten, Juan Gascón que le tenemos muy visto porque se ha movido mucho en la política municipal, ahora salta al Congreso, bueno y Sonia Lalanda que también los que tienen algunos años la conocen de su anterior etapa, pero bueno que también es una novedad en las listas. Renovación, sí, juventud, pues también hay. Ahora, yo me hago muchas veces la pregunta de por qué es esa renovación. Yo creo que mucha parte de esa renovación está porque los partidos funcionan por cuerdas, por tendencias, ¿vale? No lo reconocen públicamente, pero yo creo que gran parte de esa renovación está en intereses creados con candidatos que son afines a, y si tú estás cerca de la cuerda que predomina en el partido en ese momento, eres candidato, no digo siempre, pero se produce en muchas ocasiones. Y luego me parece sorprendente alguna candidatura, ¿no? Por ejemplo, la de Sonia Lalanda, a la que hacía referencia, es la candidata a multiusos, sirve para todas las cámaras, para todos, a mí eso me parece muy llamativo y lo digo en negativo, porque es candidata a Europa, es candidata al Ayuntamiento, es candidata al Congreso de los Diputados, es un caso, claro que se puede ser. Pero es el único candidato que repite en listas en estas... Sí, 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 pero es llamativo, ¿no? En todo, en prácticamente todo, o Vox no tiene un aparato de partido que creo que lo delata potente, o ya que voy, voy a por todo, ¿no? Eso me parece llamativo. Sí, bueno, puede que le salga una o puede que le salga ninguna. Sí, pero si lo hicieran otros candidatos, fijaos, ¿eh? Se criticaría. Imaginaos a Polanco, a Alfonso Polanco, que se presenta a las municipales, que aparece también en el Congreso, ya estarían las redes que en eso bullen, diciendo aquello de qué pasa, que lo quiere todo, si no está en un lado, está en otro, también se puede pensar en este caso. Sí, yo creo que también influye un poco el hecho de que el margen que puedan tener los partidos más tradicionales a la hora de mover nombres, hayan querido anticipar también que aquí puede pasar algo que sea diferente y por eso hayan querido cambiar un poquito lo que venían llevando en listas tradicionalmente, puede que también influya. Yo creo que principalmente lo de Palencia y el Partido Popular se ve a un nombre y es Pablo Casado. Pablo Casado no está haciendo solo un equipo para estas elecciones, está haciendo a cuatro años vista, imagínate que gobierna el Partido Socialista, hay que estar bien rodeado por los tuyos, si quieres ir manteniéndote ahí. Y yo creo que Pablo Casado lo tiene claro y en todos los sitios va poniendo a la gente más afín a él, como ha hecho Pedro Sánchez también a nivel, por ejemplo, en Andalucía o aquí mismamente en Palencia. Lo único que tiene que tener cuidado no se le quita el ciudadano. Sí, pero yo creo que Pablo, la lista, por ejemplo, del Partido Popular, es por eso, porque Pablo Casado quería tener a los suyos y yo fíjate, creo que ha entrado con mucha fuerza Milagros Marcos en el Partido Popular de Palencia. Creo que se va a convertir en una de las figuras más relevantes del Partido Popular porque hasta ahora la conocíamos como consejera, en plan más institucional. Y como portavoz, pero está demostrando que sabe hacer campaña o por lo menos que sabe tener esa función de campaña electoral tan necesaria para llegar algún día a ser diputado o diputada. Bueno, por las listas electorales les hemos preguntado también a nuestros compañeros de la agencia ICAL, de la agencia EFE, de Europa Press y de Radio Nacional. Y esto es lo que nos han contado, escuchen. Creo que todos los partidos al final han sabido jugar sus bazas bien y han sabido cambiar, han sabido apostar por los valores que tienen ellos más firmes y que más les identifica con el mensaje que ellos quieren lanzar, sobre todo a su target electoral. Yo creo que tampoco, igual quizá tampoco se hayan complicado mucho y sí que han afinado más hacia su target electoral y afianzar a ese votante de pro de cada una de las organizaciones. Respecto a listas, pues hay un poco de todo, porque hay gente que le conocemos su trayectoria porque ha llevado a cabo otros cargos, ha ocupado otros cargos en otras administraciones, hay mucha gente nueva, con lo cual, claro, tampoco les podemos valorar. Yo creo que lo bueno sería a lo mejor coger un poco de cada lista y hacer una superlista, quizás. Yo creo que ahí se nota la diferencia de medios de cada partido. Los partidos, no sé si decir más profesionalizados, que tienen más medios, que disponen de mayor apoyo nacional, como pueden ser Partido Popular y Socialista, pues evidentemente son los que pueden formar una mejor lista. El resto de partidos, pues bueno, también se ha visto en la campaña, que ni sus candidatos tan siquiera han podido hacer muchos actos porque no tienen ni tiempo material. Sobre el papel, pues es difícil responder a eso, porque sobre el papel, a priori, parece que la lista que lleva más caras conocidas puede ser la lista más fuerte y ahí siempre van a ir por delante los partidos que ya tienen representación institucional, como el Partido Popular o el Partido Socialista. Pero el hecho de que no conozcamos las caras que van en otras listas no implica que no sean más válidos. Claro, es una buena reflexión la que hacía nuestra compañera Almudena Álvarez. Si el hecho de tener una cara conocida o no puede redundar en positivo a la hora de recoger más o menos sufragios el domingo, en unas generales, en unas generales en Valencia. La verdad es que en unas generales deberíamos salir a la calle y hacemos una encuesta a ver cuánta gente conoce al candidato por Valencia. Pocos. Entonces, claro, lo mismo, le estamos dando a nosotros más valor del que realmente tiene después a pie de la calle. Porque nosotros sí que les conocemos, ¿no, Dalí? Sí, sí. Es de consumo propio. Que no nos hagan mucho caso porque estamos en una endogamia donde conocemos todo. Sí, sí, esto es como una burbuja. Los periodistas vivimos, periodistas barra pitonisos, vivimos en una burbuja donde nos pensamos que todo el mundo es... Y luego estás con tu familia, dices el nombre y te dices quién es y dices, vale, adiós. Y ya está. Generalmente se recuerda lo malo. Sí. Entonces, las cosas buenas que hacen o que han hecho no se recuerdan tanto, pero lo malo sí que se recuerda. No, hablábamos antes que es más fácil valorar unos candidatos municipales, por ejemplo, sin duda que lo haremos en su momento, seguro, que valorar unos candidatos de unas elecciones generales, ¿no? Al final aquí tampoco importa tanto el nombre, al final importa más la marca política. Lo cual no es mala estrategia para vos para dar a conocer el nombre de Sonia Lalanda, porque va a aparecer en todos los lugares. Sí, sí, eso sí. Bueno, pues efectos positivos y negativos tienen varias listas, ¿no? Claro, era una persona, hombre, que era conocida hace años, pero bueno, ahora... Sí, pero hace mucho tiempo... Pero ahora, como se va a estar metida en todas las listas, pues desde luego que la gente va a ligar mucho el nombre de vos al de Sonia Lalanda. De todas formas, salvo la ausencia de Ignacio Cossido, yo creo que tampoco han sorprendido demasiado los candidatos. José Antonio López. Bueno, también es cierto. Pero bueno, podría haber tenido sitio en las cortes de Castellón, que al final tampoco. Pero cuando salieron los nombres del Senado y del Congreso, es decir, sí, hay novedades, tal, pero lo que decíais antes, ¿no? Si conoces un poco los mecanismos que se mueven dentro de los partidos, quién manda, quién no manda y demás, al final entiendes que son opciones lógicas. De todas formas, a veces los fichajes famosos, si lo sabéis, son peligrosos. Casi es mejor decir, bueno, pues lo hago porque creo que tiene la valía como candidato o candidata y ya está. Es 26 de abril, viernes, último día de campaña electoral, también aquí en Palencia, aunque parezca mentira. Bueno, no, para nosotros no. Aquí también ha habido campaña electoral y se lo hemos venido contando todos los días. No sé si más o menos aburrida que en elecciones pasadas, pero bueno, ha habido campaña y se lo hemos contado. Y les quería pedir a nuestros compañeros una reflexión sobre la campaña electoral que termina en muy poquitas horas, en muy poquito tiempo. Yo creo que sí que ha sido distinta a otras elecciones. ¿Pero para bien o para mal? Yo creo que a nivel de prensa para bien porque creo que me da la sensación de que nos han dejado un poco de lado a los medios de comunicación. Yo no sé si porque ahora se estila trabajar más en las redes sociales, si porque la moda que ha impuesto Trump y Bolsonaro es la de cuanto menos os relacionen con los medios de comunicación mejor, pero me da la sensación de que esta campaña que han hecho los partidos ha sido más a lo suyo. Es decir, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, si vienen bien, si no quieren, otras veces pues se llaman, te mandan, te, oye, no habéis venido, ¿por qué no está? Ha habido actos importantes que se han cubierto como se tienen que cubrir, pero el reparto diario de, oye, no, que es que voy a ir al mercadillo a ver si os interesa, que voy a... Bueno, el mercadillo puede ser el mercadillo. Ese tipo de campaña también a lo mejor es más habitual en municipales, el acercarte a barrio, a barrio... Sí, sí, pero me da la sensación de que ahora, no sé, yo tengo la sensación por lo menos de que ha sido un poco más light. También ha coincidido con la Semana Santa, con la fiesta del 23, que ha sido un desbarajuste de campaña. Es que eso ha pasado, ha pasado encima, aquí en Palencia y en toda Castilla y León y en algunas provincias que también tenían fiesta, por ejemplo, entre semana, pues es que ha habido un parón casi de miércoles a miércoles y eso al final te quita siete días de los quince de campaña. Estoy con Carlos Hugo en eso de que nos han quedado un poquito de lado, se han centrado más en las redes sociales y demás y aparte es que quiero hilar con eso, que hablas de jornada mañana de reflexión, yo no lo tengo tan claro. Va a ser jornada de reflexión para nosotros, que vamos a respetarla, porque es lo tradicional también, y va a ser para los propios partidos. A las figuras políticas sí que se les va a mirar con lupa si están o no están activos, pero en redes sociales va a ser una auténtica barbaridad, mañana no va a parar nadie. Bueno, fijaos qué importante es lo que habéis dicho, las redes sociales, que también esta campaña debe servirnos a los medios de comunicación para reflexionar qué papel debemos jugar y qué papel tenemos que jugar, porque estamos perdiendo bastante influencia en ese sentido, vamos a reconocerlo. No estoy del todo de acuerdo, por una razón. Te voy a decir por qué. Al final, no voy a decir que nosotros tengamos la verdad absoluta de lo que pasa, pero sí que es verdad que cuando la gente quiere comprobar una cosa, acude a los medios de comunicación porque lo considera aún todavía una referencia seria de lo que pasa. Pero los medios de comunicación estamos rayando ya con las redes sociales y jugueteando con ellas hasta el punto de apuntarnos de tal forma que si Trump mañana, ya que ponías el ejemplo de Trump, declara la guerra a Irak, le basta con mandar un tuit. Y el resto de medios, nosotros haríamos toda nuestra programación en torno a eso y tiraríamos a partir de ahí. Está cambiando esto muy rápido. No es bueno para el periodismo lo que está pasando, eso también lo digo, pero el cambio que se está produciendo a veces nos sobrepasa y debemos reflexionar y ver cómo podemos, a través de la profesionalidad que creo que tenemos, en general los medios de comunicación, que creo que en Palencia somos bastante rigurosos con nuestros fallos y errores que los tenemos, evidentemente, pero tenemos que reflexionar sobre esto. Bueno, lo que comentabais respecto a la campaña es que, recuerdo que no solo ha sido la campaña, fue la pre-campaña, que yo creo que fue realmente lo intenso en Palencia, tres visitas o dos visitas de Pablo Casado, al poquito de empezar la campaña es a Santiago Abascal, Pedro Sánchez visita también y hubo muchos actos antes durante la pre-campaña, o sea que creo que en ese sentido hemos vivido una pre-campaña, campaña apasionante, respecto a lo que comentáis de los medios, no hay más que cobardía, cuando un político no se enfrenta a los medios, cuando un político pasa que nos lo intentan vender, que se engañan, que se mienten, no. En España hay muchos medios y muchos de ellos le van a poder informar y ustedes le tratarán mejor en unos o en otros, pero quien no se enfrenta a los medios es porque tiene miedo a que le vean las vergüenzas. Eso sí. Y no podemos decir, no, es que es otra manera de trabajar. No, es que también es válida. No estoy hablando a nivel municipal, ha habido algunos candidatos que cuando menos aparecen, casi mejor. Pero yo creo que en esa campaña en Palencia también ha pasado, hay candidatos que prácticamente no han aparecido. Bueno, por ejemplo, Sonia Lalanda ha aparecido, por decir un ejemplo de Vox, que utiliza mucho las redes. Vox es un partido que utiliza mucho las redes. Si en Andalucía, que por extrapolarlo a un tema que ya ha ocurrido, se digamos sustentó sobre todo en las redes sociales su campaña, porque compareció poquísimo en los medios de comunicación, ¿le funcionó? Sí, por supuesto. Si no digo que no le funcione, pero que nadie lo venda con el mantra y que los periodistas no caigamos en el mantra de no es porque en las redes, no, porque muchos tienen miedo a acudir a que no se les haga las vergüenzas. Es una estrategia muy pensada y muy analizada, que ha funcionado, repito, en Estados Unidos, ha funcionado en Brasil, ha funcionado con el Brexit, ha funcionado. Antes lo apuntaba Manu, ojo mañana, porque las campañas de microsegmentación que se van a realizar a través de WhatsApp, de tal y demás, que son imposibles de controlar, imposibles de fiscalizar, porque tú a alguien que le mandas un vídeo, yo qué sé, insultando a Pedro Sánchez o a Pablo Casado tal, ahí la Junta Electoral Central no va a entrar, pero eso se va a mover por millones para captar voto de última hora. Y sin embargo no hay una forma de controlarlo. Eso es lo de siempre, la rigurosidad lógica que se nos exige a los medios de comunicación. Pero mañana nosotros no vamos a estar para desmentir nada. Claro, efectivamente, pero quiero decirte que es curioso, que de alguna forma tendremos que acotar esa utilización de la pseudoinformación, del insulto, de alguna forma habrá que pararlo, de alguna forma lo tendremos que regular y legislar, o sea, no puede ser un terreno abonado para cualquiera y de la forma que está pasando. Yo te digo, por ejemplo, ha apuntado ahora Carlos una cosa interesante que nos afecta mucho a los medios, lo del tema de la Junta Electoral, e incluso la propia ley, está anticuado. Eso era cuando el Pony Express, por lo que hablabais antes, es que mañana es jornada de reflexión oficial, pero oficiosa no, porque anda que no habrá gente con pseudónimos los propios del partido mandando. Otra cosa, el tema que no se puedan presentar, que hoy hemos estado todos con la cosa de cómo anda la berenjena y cómo anda el agua, por el tema de la famosa encuesta. Otra cosa, el tema de quién debir y quién no debir a un debate electoral. En una televisión privada que te digan cómo tienes que hacerle, bueno, eso díselo a la pública, pero a la privada yo creo que no tienen que decir... Tienen que poner quién va, quién va, quién va, quién va. Esa es la labor de los próximos representantes en el Congreso y en el Senado. Que también la ley electoral, que nos condiciona a los medios a la hora de contar asuntos de campaña a nosotros durante estos... Ah, pero ahora sí lo ponen sobre la mesa, has visto, pero no esto, lo ponen sobre la mesa con la famosa ley de ONU, ahora sí la ponen sobre la mesa. Cuando han gobernado, los que siempre han gobernado y no han tenido problemas al respecto, uno y otro nunca la han tocado. Pero ahora la entrevista que hacíamos a Milagros Marcos, que supongo que os haya dicho lo mismo, abogaba por eso, porque ahora ha cambiado la realidad. Pues ha cambiado de tal forma que va muy por delante la realidad de lo que es una maquinaria electoral que está muy mal engrasada en ese aspecto. Pero en todos los aspectos, en eso, en la pegada de carteles, que eso está totalmente desfasado, en muchos otros asuntos. Yo sé cuánto hay pegada de carteles. Es que eres un clásico, eres un romántico. Un punto y añadir una cosa más a lo que decía David, el asunto de la campaña también se ha notado ahí, también lo decía Almudena, el músculo político de cada partido. Ha habido alguna formación que ha llegado con el resuello, con la lengua aquí, a final de campaña. Porque no tiene esos medios o no tiene ese mercado. Y la pésima campaña de Unidas Podemos. Pésima. No sé si habrá, pero lo contementaremos a lo mejor luego, pero para mí, vamos. Para continuar hablando precisamente de la campaña, quiero recuperar los testimonios de nuestros compañeros, bueno, pues ya lo sabían también periodistas, Víctor Amor, José María Pérez, Almudena Álvarez y Raquel Arconada. A ellos les hemos preguntado también por cómo han visto estos 15 días de campaña en Palencia. Algunas de las reflexiones que van a escuchar ya se han puesto aquí sobre la mesa, pero a lo mejor es necesario redundar en ellas. Escuchen. Por una parte, la campaña ha sido un poco más movida desde nuestro punto de vista, pero también bastante más desorganizada y un poco caótica, con algún acto improvisado como la visita de Pedro Sánchez a la calle Mayor y una tímida presencia de Pablo Casado, que a pesar de ser palentino, pues se ha prodigado poco por estas tierras, con dos actos, uno en Palencia y otro en el pueblo de su abuelo. Y quizás en la pre-campaña lo más destacado ha sido el meeting de Vox, que curiosamente es un partido que todavía no tiene representación institucional. Y luego en la campaña, pues yo diría que ha sido casi inexistente. Una campaña muy floja, con un perfil muy bajo. Las redes sociales están todo el tiempo, pueden lanzar los mensajes que quieran, incluso aunque sean mentira, pero los pueden lanzar y están para eso. Ahora las redes sociales son un medio más de campaña y el que mejor afine en ellos es el que mejor está utilizando. No te voy a decir quién, pero sí, están funcionando muy bien. Yo que les sigo también están funcionando muy bien. Sí que es verdad que las campañas están para convencer y para llevarse a su terreno a todos aquellos votantes de otros partidos, pero por eso están precisamente intensificando. Yo lo que hemos vivido en Palencia, que sí que es verdad que es una provincia pequeñita, el ritmo se ha intensificado y las presencias se están intensificando. Mi impresión es que los partidos que llevaban más tiempo son los que han tenido también más tiempo en la calle, en actos. Sí que es verdad que en general me ha parecido una campaña un poquito floja. Un poquito floja. Yo recuerdo otras campañas donde se hacían muchas más cosas, muchos más actos. Ha habido partidos como el PP que casi han tenido actos o actividades a diario, pero el resto, no sé, he visto la campaña un poco descafeinada. Yo creo que está siendo una campaña muy plana. Se juntan dos factores. Por un lado, el hecho de que haya coincidido con la Semana Santa, con la celebración de la fiesta de la comunidad y, por otro lado, el hecho de que yo creo que las agrupaciones locales y provinciales están más interesadas en esas próximas elecciones locales y autonómicas que vamos a tener en un mes y allí seguramente será donde hagan el esfuerzo, donde se vuelque. Campaña de perfil plano, campaña floja, campaña quizá menos intensas que en generales pasadas. Carlos Hugo ponía hace un instante algún ejemplo en concreto. Hay que tener en cuenta que Palencia es una de las provincias en la que los partidos pueden arañar un diputado. Es decir, yo entiendo que eso tendrían que tenerlo en cuenta en la agenda. Por eso ha venido Pablo Casado. Hay 110 diputados en la España vaciada que van a ser absolutamente determinantes en las generales. Y por eso ha venido Pablo Casado y por eso ha venido Pedro Sánchez, aunque se ha dado un paseo, pero tenía que venir para que se le viese en Palencia y por eso ha venido Santiago Abascal. Por eso digo que no entiendo la campaña de Unidas Podemos cuando Alberto Garzón solo podía elegir entre comillas Izquierda Unida, solo podía elegir tres cabezas de lista en toda España, la de Málaga, que es la que presenta él, Palencia y creo que la otra era Huesca, si no me falla la memoria. Y no ha estado aquí. O sea, que el secretario general de Izquierda Unida, media parte de Unidas Podemos, de la coalición, no haya venido a Palencia a reclamar el voto de los palentinos, me parece un error, pero tremendo, porque en teoría lo podría conseguir, y eso me suena a derrotismo, por eso creo que es un error tremendo. ¿Qué desgaste? No, desgaste ninguno. Pero si es ninguno. Tienes más que ganar que perder, tienes más que ganar que perder. Yo estoy con él que en la campaña de Unidas Podemos, incluso con una representante al Parlamento Europeo que vino ayer, creo que fue, y de forma precipitada convocando la rueda, la visita de Pedro Sánchez para mí fue un disparate, fue un dislate, o sea, vale, que tiene que pasar por aquí. La gente seguramente no conozca nuestra mecánica interior, pero recordaréis que aquello fue una locura, que ahora viene a las 2, que viene a las 12, que no, que viene a las 4, al final del paseo fue un tanto absurdo. Estábamos más entre los que eran de seguridad y nosotros. Pero es que a las 4 de la tarde, calla que hay alguien. Y una cosa, la España vaciada, le has dado, vaya, ahora importa la España vaciada, ¿cómo importamos ahora? Antes no importábamos tanto. Discrepo. ¿Y a partir del domingo vamos a importar? Discrepo, te voy a decir, respeto a dos cosas, yo por ejemplo, también lo he notado en Ciudadanos, y es por lo que a mí me da que entampo las encuestas, porque yo creo que Ciudadanos, teniendo posibilidades para rascar un domingo garicano, deprisa y corriendo, no... No está poco. Creo que debe... Y Ciudadanos, hay que saber diferenciar, vos es Abascal y la nada, o muy poco, Ortega Smith, quiere decir, no tiene nombres. Ciudadanos ya lleva unos años, ya tiene 6 nombres atrás, atractivos, que a lo mejor se puede haber hecho, que Garicano es alguien importante, pero haber hecho algo más de enjuntia, ¿no? Un gran admitir, por lo menos. No, pero ya no se ha hecho un servicio de campaña que no iba a haber nada previsto que fuese... Ya, pero si tú crees que vas a rascar, sí, sí. Y Juan, lo que hablabas de la España vaciada, yo lo hablé, me acuerdo, con uno de los promotores, digo, os habéis adelantado en una semana. A día de hoy, la España vaciada no ha importado un carajo en la campaña electoral a nivel nacional, digo. Y la prueba está en los debates nacionales. Creo que fue Pablo Casado 5 segundos y Pablo Iglesias 10 segundos. El resto desapareció. ¿Cuándo era el tema estrella? Antes de empezar. 10 segundos más que en las pasadas generales que no se abordó. Yo no hablo de lo que se ha hablado, sino del esfuerzo que han hecho partidos consolidados. Hablo de eso. Hablo de cómo han puesto en marcha su maquinaria en determinados lugares donde antes no era tan importante porque el pescado estaba vendido. Pero además que hablar de la España vaciada, hablamos del diputado que va. Claro que eso es. Es el diputado que va. De la silla vaciada. De afrontar el problema de la España vaciada, cero se ha hablado en los debates. Y ojo, había una sección que era política territorial. Y todos fueron a lo mismo. Cataluña. Escucha, pero es que la política territorial de Cataluña exclusivamente ocupó el 80% del debate. O sea, tampoco se ha hablado demasiado de sanidad. Pero recordamos que era uno de los temas estrella. La España vaciada con gran manifestación en Madrid. Antes de empezar, ¿se acuerdan? Ya se ha olvidado. Y durante la campaña no ha existido a nivel nacional. Otra cosa son los representantes. Bueno, se lo hemos repetido en varias ocasiones. Son las elecciones quizás más abiertas de la democracia. Es difícil vaticinar qué va a ocurrir este 28A. ¿Para quién va a ser la victoria? ¿Qué hay de los pactos? Bueno, pues esto es lo que nos han contado nuestros compañeros de la Agencia EFE, ICAL, Europa Press y Radio Nacional. Escuchen. Creo que puede pasar de todo. No veo un ganador claro, con lo cual se presupone que tenga que haber pactos, pero tampoco sé si van a ser capaces de llegar a pactos. Yo, que soy un poquito agorera a veces, pienso que esta es la primera vuelta y que en octubre tenemos otras elecciones generales. Porque me da la sensación de que no van a ser capaces de llegar a un acuerdo. Por lo que vimos, habrá que ver si se confirma ese gran tirón que tuvo el mitin de Abascal para Vox, con esas colas que se formaron alrededor del Teatro Ortega. Esa puede ser la gran sorpresa de la noche electoral. Y, por otro lado, yo no creo que vaya a haber un claro ganador. Mucho me temo que dentro de seis meses estamos otra vez hablando de lo que va a pasar en las elecciones generales. Pues yo creo que la cosa está bastante clara. O sea, después del 28 de abril va a quedar claro que se acabó el bipartidismo y creo que no va a haber ningún partido con representación suficiente para tener una mayoría absoluta para formar gobierno. Así que lo realmente clave va a llegar después. O sea, cuando tengan que llegar a acuerdos de gobierno, a pactos, a coaliciones o a lo que quiera que sea que lleguen, pero que, por favor, no nos vuelvan a meter en el Día de la Marmota que hemos estado viviendo estos dos últimos años. Lo de la alta abstención yo lo pongo muy en duda. O sea, tampoco soy un analista político, pero lo pongo en duda. Estoy viendo fotos y estoy viendo vídeos de oficinas de correos. De hecho, se acaba de ampliar el plazo para votar por correo. Estoy viendo oficinas de correos, sobre todo en Madrid, que al final en Madrid es donde también está parte del voto de las provincias. Con largas colas para votar por correo. Yo creo que la participación, evidentemente no creo que haya una alta participación, pero creo que sí que va a ser una participación importante porque por uno o por otro lado se están concienciando ya que de que votar es importante. Lo apuntaban muchos de nuestros compañeros y al inicio de esta tertulia ya lo adelantaba también Juan Francisco Rojo. A ver si en cuestión de cinco o seis meses tenemos que volver a abrir los colegios electorales y volver a pensar en quién queremos que gobierne España. Aunque no sé si en estas circunstancias actuales que no haya pactos sea más penalizado incluso que el hecho de volver a convocar elecciones. Fíjate que lo pusimos, decía esto efectivamente sobre la mesa al principio, en octubre otras elecciones. Pues es probable, es probable. Y sí que cambiaría un poco el sentir de la ciudadanía, yo creo eso. Yo creo que va a haber una alta, muy alta participación. Ojalá, ojalá. Que va a haber una movilización social tanto en un lado como en otro, bastante amplia. Y que eso va a marcar el resultado y que puede provocar que mediante posteriores pactos sí lleguemos a un gobierno. ¿Vale? Porque va a haber una movilización que, por ejemplo, no hubo en Andalucía o que no ha habido en anteriores convocatorias electorales porque la gente está últimamente un poco baja, ¿no? Y esta vez no. Yo en mi entorno veo a gente de una y otra tendencia que va a salir a votar. Gente que no vota desde hace dos convocatorias electorales. Y eso me parece muy significativo. Hombre, el mensaje ha calado de que es una ocasión en la que puede cambiar y todo el mundo quiere participar de ello. Yo creo que es una buena noticia, democráticamente hablando, es una buena noticia. Que quiera salir la gente a votar y que no se quede en casa diciendo, bueno, me da igual lo que salga. También es verdad que esperemos que no estemos en el día de la mamota porque entonces yo creo que ahí sí lo van a pagar todos. Lo van a pagar todos porque llevamos ya dos años y que vuelva a pasar otra vez. No sé si la gente tendría tanta paciencia porque al final el país se queda parado. O sea, llevamos dos años con el país en tercera marcha. ¿Qué dices? ¿Que acabamos con tecnócrates al final? Desde luego, que sería lo mejor. Tampoco ha funcionado en algún lugar. Bueno, sí, sí, sí. Mira, primero yo creo que debemos, los periodistas, dejar de utilizar la palabra acabar con el bipartidismo. Por si entendemos como bipartidismo, que sea necesario otro para gobernar, esto lleva pasando en España desde hace siglos con los nacionalistas. O sea, yo creo que fallamos mucho los periodistas cuando decimos el bipartidismo. Bueno, el bipartidismo se acabará cuando sea alguna de distintas, PSOE y PP, que gobiernen. Es mi teoría, porque al final con pactos se lleva gobernando en España la mayor parte de la democracia, con nacionalistas. Y luego lo que decíamos de votar, a mí lo que me da pena es que creo que gran parte del electorado va a ir a votar pensando, no lo convenció que está de lo suyo, sino para que no salga el otro. Y eso me preocupa bastante. Es decir, se vota, voy a votar porque no quiero que lleguen estos, voy a votar porque no quiero que lleguen los otros. No voy a votar porque realmente considero que lo mío es lo mejor. Eso en gran parte del electorado. Yo creo que se va a decidir por quien tenga más tragaderas. Y yo tengo dos bloques muy claros. El bloque de centro-derecha, Partido Popular, Ciudadanos y luego está Ivox. Y en el de centro-izquierda, que está Unidas Podemos y está el Partido Socialista y los nacionalistas. Entonces, si el bloque de centro-derecha tiene las tragaderas de pactar con Vox, habrá gobierno de derechas o de centro-derecha. Y si Pedro Sánchez tiene las tragaderas de volver a pactar con los independentistas... ¿Pero tú crees que esa derecha va a sumar tanto como para poder sumar la abierta? Sí, yo creo que va a estar cerca. Si eso se produce, yo te digo que no llegamos a octubre. Hoy mismo el palentino Pablo Casado ha desvelado claramente, ha tendido la mano a Vox. Y esa es una señal de que las encuestas... Ya, ya, bueno, pero... Pero qué curioso, lo decimos el último día. Ya públicamente no se decía. Hombre, ya... Ya, ya, que sí, sí, pero... Es que si Pablo Casado... Que todos lo sabíamos, pero no lo decía. Pero no, ojo... Sí, yo creo que desde el principio... Ojo, porque no es lo mismo pactar con un Vox con 20, 30 diputados, que con 70, con 80. Es decir, pactar con un Vox de 70, 80 significa un gobierno de coalición. Con 70, 80 lo mismo es el PP al que le toca pactar con Moro. Igual vemos a Mascar, ¿no? Claro, a ver cómo encaja en el electorado del Partido Popular y Ciudadanos dar poder a un partido muy a la derecha de ellos o algo más a la derecha de ellos. Y al hilo de lo que decía, por ejemplo, David, antes, que vamos a votar no a la idea que yo tengo, sino a la... No, la idea... Para que no salga el otro, tal. Añado uno más. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente, por ejemplo, que está mucho más centrada, o para mí está mucho más centrada, o en el ideario que yo tenía, político de ellos, conocidos, y en torno, como decía antes Juan Pran, que, por ejemplo, dice que va a votar a Vox, o que ha votado a Vox ya por correo, aunque no le convence cierta parte de las medidas, de las cien famosas medidas del partido de Abascal. Y lo hace confiando en que hay cosas que sí le gusta y que considera que hay que cambiar, porque a lo mejor hemos tirado mucho de la goma hasta estirarla y a punto de romperla, con la confianza de que el otro que gobierne en coalición con él sea capaz de frenarle. Y me parece que es un punto interesante también ese. Y peligroso. ¿Por qué, claro? Pero es interesante. Porque esto, para hacer la X de lo que... Claro, con millones votando así, tú imagínate, claro, al final... Tiene la confianza de que las medidas que no le gusten, sea capaz de frenarlas... Ya, pero son cien medidas las que tiene Vox. Ya, ya, ya. Es decir, que es un poco... Es difícil que coinciden, ¿eh? Es un poco de... Eso sí que es ya es jugar a pit... No, esta sí, esta no, esta... Yo, vamos, no sé, lo veo que tanto el Particular va a patar con Vox desde cajón y que Pedro Sánchez, vamos, va a darle los besos a... Sí, es cierto. Pero de hecho, hoy David, ha sido la noticia. Sí, al cielo, ya, pero... El titular de todos de hoy ha sido, hablo en Nacional, ha sido ese. Eh, desvela lo evidente, que era evidente, pero bueno, ya está puesto sobre la mesa. Sí, sí, sí. Son, compañeros, dos citas electorales consecutivas, que en realidad son cuatro. En menos de un mes estaremos eligiendo a nuestros representantes, ya lo saben, en Europa, en la comunidad autónoma y también en los ayuntamientos, en los 191 ayuntamientos de la provincia de Valencia. Lo que ocurra el domingo va a tener un reflejo en las elecciones del 26 de mayo. Es una pregunta que les hemos lanzado a nuestros compañeros. Ahora les preguntamos a los que están aquí en la mesa. Yo no creo que eso sea posible en la realidad, sobre todo en unos municipios tan pequeños como son los que tenemos en Valencia, tanto en la capital como en la provincia, porque se votan más a la persona. Generalmente se vota a quien se conoce, a quien se sabe que puede hacer una buena gestión, independientemente de las siglas, aunque se presente. Con lo cual no creo que tenga una gran influencia. Pues yo creo que el resultado de las generales no va a influir directamente en las municipales, pero sí que va a influir esas negociaciones que se van a mantener después de las elecciones generales, porque van a tener que pactar, van a tener que negociar, y todo eso va a coincidir con una campaña electoral a las municipales que no va a ser muy típica, porque vamos a poder ver claramente la diferencia entre lo que se dice y lo que se promete y lo que se hace. Por una parte, pienso que esto es como una frase típica y tópica de la política local, de la gente vota a los candidatos, por una parte es verdad, porque al final, y en una ciudad como Valencia, que es una ciudad pequeñita en la que todos conocemos a los candidatos, al final yo creo que la gente sí que es verdad que vota al candidato, pero la gente también vota a unas siglas políticas, por tanto, lo que pase el 28A es determinante, y es determinante no solo para la vida de los ciudadanos, sino para la vida de los políticos que concurren a esas elecciones autonómicas y locales, porque al final la política de pactos, que es lo que queda en el aire, es lo que va a determinar también cómo se va a desarrollar la campaña electoral para las autonómicas locales y para las europeas, y cómo van a ser esas formaciones de gobiernos locales y autonómicos. Pues yo creo que algo sí influirá, pero no todo lo que podría influir por eso, por el hecho de que no haya pactos anteriores, entonces está claro que no creo que los grandes partidos se vayan a retratar antes de unas municipales, con lo cual todo va a quedar en el aire y pues realmente las urnas volverán a decirlo, pero no creo que influyan unas en otras mucho. Bueno, esa política de pactos, previsiblemente, que es lo que empiece a ocurrir a partir del domingo, es muy posible también que se entremezcle en campaña electoral con los mensajes que se lancen municipalistas, autonómicos, cosa que, bajo mi punto de vista, en principio es una pena, porque creo que en cada elección se tiene que hablar de una cosa, pero eso probablemente vaya a ocurrir y no sabemos hasta qué punto va a incidir en el voto en mayo. Pues yo discrepo con algunos compañeros que decían que no va a tener influencia, yo creo que la va a tener, incluso el propio rebufo que cree quien gane las elecciones, todo eso tiene influencia. También voy a discernir del medio rural y de la ciudad. Es decir, yo en la capital, si hablo de los principales partidos, veo candidatos que no tienen tirón, además de todos, o sea, vendo candidatos un tanto grises, a ver, pero luego igual son unos grandes gestores, cuando entran no entran más, algunos les conocemos con más trayectoria, otros menos, pero no hay un tirón, es decir, yo creo que ninguno de los principales partidos con representación municipal que se presenta ahora, ha presentado un candidato que atraiga a la gente a votarle como candidato, cosa que no ocurre en los pueblos. En los pueblos, o por lo menos en la gran mayoría, pues evidentemente el alcalde, la alcaldesa que está pidiendo, el candidato que se va a presentar nuevo, que es conocido en el pueblo, ahí es diferente. Conoces a la persona y ahí es más fácil porque la conoce todo el mundo, en la ciudad no la conoce todo el mundo. En la ciudad yo creo que va a influir, va a influir, va a influir. Y aparte hay que señalar eso, que es que hay partidos que, si hablamos a nivel municipal, en los pueblos lo tienen ganado porque no va a haber otra fuerza política, porque lo que han colocado es un paraca que se llama, o sea, un cualquiera. Sí, Pepe tiene ya 62 ayuntamientos. Por eso, fíjate, y es que en las elecciones municipales a la capital, o mejor dicho, en las nacionales, se presenta un partido que no se presenta en las municipales, que es Ciudadanos, y me explico por qué. Porque las nacionales es el no es no a Pedro Sánchez. En las municipales habrá que ver qué papel es Ciudadanos. Por eso digo que se presenta un partido que no se presenta en las municipales. Es muy diferente el concepto que va a tener Ciudadanos en las elecciones nacionales que el que va a tener a las municipales. Mantendrá el no es no al Partido Socialista, o al contrario, como piensa la gran mayoría, está como loco por el rock and roll, por pactar con el Partido Socialista. Yo creo que todos tenemos información que nos hace pensar que en el ayuntamiento sí pasaría, que Ciudadanos apoyaría al Partido Socialista. Exactamente. Porque ya estamos en el debate de mayo. No, pero quiero decir que es un elemento que no se puede trasladar a las elecciones nacionales a las municipales porque puede ser un Ciudadanos diferente. Vamos a ver una cosa también. A priori. Nosotros nos escuchamos a nosotros mismos cuando hablamos, pero también escuchamos los unos a los otros, y sobre todo yo creo que la gente que sigue un poco la actualidad política escucha un poco de todo. Acaba tomando de aquí y de allí. Y es que el mensaje es completamente diferente al que un candidato de Ciudadanos puede dejar en COPE, al que puede dejar en ser. O sea, es que se ve ya directamente. Yo no creo. Yo creo que sí. Yo creo que no es lo mismo porque piensa, bueno, aquí la gente que escucha está determinado tal, está pensando más en que mi rival en este día es este y mi rival en el otro. Yo más que eso creo que es que la estrategia política en una institución o en otra es diferente, en un gobierno o en otro. Efectivamente, el interés que puede tener Ciudadanos en un ayuntamiento de Palencia, ya que estamos hablando de eso, porque puede ser clave en las elecciones municipales, el interés que pueda tener, no son los mismos intereses que tiene un Rivera en el gobierno. Se me ocurre, ahora el Partido Popular está deseando que vos saque cero votos, pero en las elecciones municipales tampoco le importaría a qué se transformarán en concejales, porque esos van a ser concejales que a priori le van a apoyar. Pero si Sonia Lalanda, que va a ser la candidata, saca 500 votos y no saca nada, son 500 votos que le ha quitado Alfonso Polanco y que le pueden suponer la alcaldía. O sea, que luego las elecciones municipales, para terminar esta ronda, Carlos Hugo. Yo creo que no va a haber, o sea, que no se va a arrastrar el voto, es decir, que no va a haber mucho cambio de lo que vaya a pasar el domingo, lo que vaya a pasar dentro de un mes, porque yo creo que la gente que al final decide el voto, me cuesta creer que lo vaya a cambiar en un mes. Sí es cierto que lo que me mosquea o me llama la atención es que hay casi un 40% de indecisos, y esos sí que son los que pueden desequilibrar la balanza en unas generales, según las municipales. Pero ¿dónde están esos indecisos? Yo para mí, en el Partido Socialista, yo creo que es un partido que tiene, a lo mejor, el electorado más fiel, y al que además no le importa tanto decir que es socialista o que es de izquierda. Pero lo hay, pero bueno, gente de Podemos, Camusos... Ese porcentaje va a ser pequeño para el Partido Socialista. Está el indeciso de si voy a votar por la típica del voto útil... No estoy de acuerdo contigo, eh. Yo tampoco, eh. No estoy de acuerdo, yo estoy seguro... Yo creo que es Partido Socialista Ciudadanos los que están ahí... Que hay muchos del PSOE que tienen el corazoncito en el PSOE, que han abandonado ese PSOE para irse a Podemos, a Unidas Podemos ahora... Escucha, no lo creo, creo que ha funcionado el mensaje de que viene la derecha. En esta ocasión ha funcionado. Sí, pero si tú no eres de izquierdas o tienes cierta tendencia a la izquierda, no le votas. No ponle en mi cena ahora que llegamos al final. No, 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 no. Y te voy a decir una cosa, y también hay mucha gente que tras los debates había olvidado la idea de Pablo Iglesias. Ah, y la puede recuperar. Y la ha recuperado, ¿eh? Y luego hay que tener en cuenta que aquí se presenta Unidas Podemos, pero luego en las municipales se va a presentar Ganemos, incluida la izquierda Unida, y luego Podemos. Es decir, que se va a fragmentar aún más el voto. Lo que se traduce mucho a votantes de izquierda es que dice, pero aquí en voto, a Ganemos, Unidas, a Podemos, a Veremos, a Sandremos... Y hay algunos por ahí que tienen un nombre parecido. Lo que quieren nuestros compañeros que nos acompañan hoy en esta mesa es alargar la tertulia para que no les pregunte por la porra. Claro, claro. Aunque algunos se dan un poco reticentes, pero no lo van a conseguir. Sí. Se lo adelantábamos al inicio de este espacio de debate. Hemos preguntado a David Frechilla, a Juan Francisco Rojo, a Manuel Ovejón y a Carlos Gossard su porra en Palencia de cara a las generales. Resultados tanto para el Congreso como para el Senado. Y es el momento de que ustedes, bueno, vean qué es lo que piensa cada uno de ellos. Empezamos por el Congreso, ¿vale? Empezamos por el Congreso. ¿Pero se puede decir por qué? Sí, claro, claro. Claro, y empezamos por el Congreso y empezamos por David Frechilla. Ah, mira, qué bien. Vamos, ¿cuál es su porra? Ah, bueno, ¿cuál es mi? Se colocaba el pelo. Yo pensaba que se colocaba el pelo. Es un momento trascendente. Es un momento importante. Yo mantengo los resultados de esta. Por una razón, o por varias. Primero, porque es una provincia conservadora en la que cuesta cambiar el voto. Segunda, porque creo que el concepto de voto útil ha calado la sociedad. Bueno, creo que es las primas elecciones donde la gente realmente sabe que su voto va a la provincia, que luego no va directamente a la Moncloa, ¿no? Quiero decir. Y creo que el voto útil va a calar. Tercero, porque creo que Unidas Podemos esta semana, incluso se le ha quedado un poco la campaña y le puede restar quizás algo de votos al Partido Socialista. Y sobre todo el efecto Vox, nos enfrentamos a lo desconocido, pero sí que creo que les ha pillado muy pronto las elecciones. Creo que en Palencia todavía no tenían esa estructura para poder tener mayor presencia. PP2, PSOE1. Sí. Tal cual están las cosas. Ahora, ojo, no me extrañaría que Partido Popular perdiera uno en favor, a lo mejor, de Vox o de Ciudadanos. No me extrañaría, ¿eh? Juan Francisco Rojo. Bueno, pues yo voy bajo la premisa de que el Partido Popular va a perder uno, ¿eh? Yo creo que va a perder uno. Las encuestas le situaban en el alero de Ciudadanos y Vox, como decía David, pero yo pienso que esa división del voto de la derecha va a provocar que ese diputado salte al PSOE. Así que PSOE 2, Partido Popular 1. Yo estoy en la línea de los dos. Lo único que creo, que he visto el músculo, que simplemente es tendencia y también por no coincidir todos los mismos resultados, si no logra arrebatarle uno al PP Vox va a estar cerca. Y por eso el resultado que viene. Pero nos ha puesto 1-1-1. Sí, ¿no? 1-1-1. Me refiero, PP pierde uno en favor de Vox. En favor de Vox. Un poquito más de votos que los que dice Juanfran, que no le darían el segundo al sol. Tres vaticinios, tres resultados diferentes, para que se hagan una idea. Carlos Hugo, ¿es distinto? No, es como el de Manu. Ah, vale. Es que no había muchas opciones ya tampoco. Te he visto ahí con el oráculo. No, no, no. Yo tenía dudas. Si daré el tercer diputado a Vox o a Ciudadanos. Pero es por curiosidad. No por otra cosa. No, no. Creo que Vox va a tener un recorrido amplio y bueno, pues a ver si está. Sí creo que van a ganar las elecciones el Partido Popular en Palencia. Lo hará por muy poco, pero las ganará. Y luego, pues que se... Yo sé que tengo ganas de que se rompa el 2-1. Es que eso lo he conocido el 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Así que, si hay 1-1-1, pues más repartido está. Yo creo que soy el que más cerca esté de equivocarme. Pero tampoco... Ya se ha curado el saldo. A mí eso, claro, hombre, claro. Tampoco me extrañaría que Ciudadanos consiguiese el tercero. Como les voy a tener los cuatro, me sabía premio para el ganador. Ah, sí. Se lo han jugado... Vamos a ver, hay que tener en cuenta que ellos... Su apuesta tiene que tener menos cuota que la de Carlos Uy, la mía. Son cosas que se han dado, ¿eh? Sabrías jamás. Fíjese, si es difícil hacer una porra para el Congreso, imagínense para el Senado. Bueno, pues nosotros a nuestros compañeros le hemos pedido también que hagan un alarde de conocimiento de la política palentina y vaticinio y nos pronostiquen qué va a pasar. David Frechilla. Pues, hombre, voy a seguir con esta tónica, ¿no?, de mantener los resultados. Aunque siempre diré una cosa. Que se miren después el orden de las casillas. ¿A quién han votado más o a quién han votado menos? Porque en Policia, ¿vos acordáis cuando se presentó, creo que fue Marta Domínguez? Sí. Y luego no fue la más votada, ¿eh? No, no fue la más votada. En este caso va Rodrigo, Jorge y Carmen. Pero bueno, yo creo que se va a quedar igual. Bueno, la sensación. Tampoco lo digo con una rotundidad ni muchísimo menos. Tres para el Partido Popular, uno para el Partido Socialista. Juan Francisco Rojo. Yo he dado un resultado que me viene atormentando desde que le pensé, ¿no? Atención, ¿eh? Atención que va. Qué gran reflexión esta, ¿no? Y lo digo porque, claro, para que empaten, para que sean 2-2, que es el que yo doy, ¿vale? Pues tiene que haber un empate técnico prácticamente entre ellos. Aunque es cierto que el reparto electoral, el reparto de votos va a ser diferente a anteriores convocatorias. Pero es que me acordé de esa tercera legislatura en la que se produjo esa. Y el socialista Elíador O'Galligo y Eusebio Santos fueron parlamentarios nacionales, fueron senadores. Fueron senadores. Y fue una situación inédita, es la primera vez que se dio. Y yo creo que se puede volver a producir algo parecido con las diferencias de que hay otros contendientes. Es por muy poco, ¿no? Sí, no fueron nada. Fue pegado. Claro, por eso hablo de empate técnico. Tiene que haber un empate técnico. Manuel, nos quedan dos minutos. Vamos a darnos rápido. Yo coincido con David en ese caso, en estas votaciones. Coincido con David, me parece que va a volver a repetirse ese 3-1. Tres para el Partido Popular, por lo tanto, uno para el Partido Socialista. Y hemos dejado a Carlos Hugo para el final porque tiene el resultado de la noche. Carlos Hugo siempre ha sido un poco circense. No acerco nunca. Venga. Yo es que, mira, con Rodrigo hemos debatido aquí muchas veces, me digo genial. Rosa es una mujer maravillosa. Elena León la he conocido y es una chavala majísima también. Pero Gal Rezosa. Y Nieto Vigil fue profesor mío, el marista, así le tengo afecto. Por lo tanto, uno para cada uno. Uno, uno y uno. Por lo tanto, uno para cada uno. Uno Partido Popular, uno Partido Socialista. Tampocs y Ciudadanos, uno para cada uno de ellos. Y así no se me falan. Como salte esta. Esa es la que mejor se paga. Te invito a una cena. Oye, apunto. Recuerdo que la última que di una aquí fue en las municipales, que también estábamos. Y casi mejor no recordarlo. Me acuerdo que daba la victoria al PSOE, a mí. Bueno, un desastre. Apunten ustedes porque el 24 de mayo, en la víspera, el último día de campaña de las municipales, repasamos qué es lo que dijeron y comprobamos que... El que más se haya acercado se queda y el que más lejos fuera. Así de sencillo. A nuestros compañeros que han hablado frente a nuestras cámaras, a los compañeros de Europa Press, de Agencia EFE, de Agencia y CAE de Radio Nacional, a los cuatro, gracias por haber participado de alguna manera con nosotros en esta tertulia, que queríamos que fuera una tertulia, sobre todo plural, en la que todas las voces estuvieran presentes. Y a los cuatro periodistas de Onda Cero, Cadena Ser, Cadena Cope y Diario Valentino, que nos han acompañado en plató. Gracias a los cuatro también. Les emplazo a, dentro de un mes aproximadamente, a que analicen las municipales, que van a estar también muy divertidas. Va a haber que hacer dos programas. Estamos haciendo ya quinielas. Da para dos programas. Gracias a los cuatro. Un placer. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes. Mañana reflexionen y el domingo todo el mundo a votar. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!